El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido que Oriente Próximo se encamina hacia una guerra total. En declaraciones a la prensa en Nueva York, tras una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza, Borrell lamentó que ninguna potencia parezca capaz de detener a Benjamín Netanyahu. Estos comentarios se producen el mismo día que el ejército israelí anunció que había atacado el cuartel general de Esbolá en los suburbios del sur de Beirut. Al menos dos personas murieron y decenas resultaron heridas en los ataques. Los medios de comunicación estadounidenses afirman que el líder de Esbolá, Hassan Narralá, era objetivo del ataque y el ejército israelí dijo haberlo matado. La embajada de Irán en Beirut condenó los ataques afirmando que representan una grave escalada que cambia las reglas del juego. Horas antes, Netanyahu prometió que la campaña israelí contra Esbolá continuaría, frustrando las esperanzas de un alto el fuego respaldado internacionalmente.